¡Es increíble! Exactamente el top que he quedado y las copas en las que he quedado. Ya sabéis, código que no la tienda. Y si ha dejado un like y suscribir, le agradecería un montón. Así que bueno, dicho esto, vamos a por las partidas. Se ríen. Vale, vamos. Eres asiático. ¿Qué me dijiste? Nada, que no te quiero, Ray. Que mañana un codebro. Mañana sí, un buen zombie, broguía. Ya se falta, tío. Que perdemos la clase, tío. Aunque bueno, la clase no debería de perderse, pero... Ay, por fin recobramos unas copitas, tío. Aunque sean un par. Vale, esta es mi reina aquí. Vale, tres golpes. Ya no podía tirar a élites. Bien. ¿Dónde hay arquero? El espíritu se fue de vacaciones. ¡Ey! Tranquila, bandida. Me vas a activar torre y te pego un cabezazo. El cojín ese lo acuchillo. Lo acuchillo, cabrón. Buah, 2.6. Esto es muy counter, gente. ¿Se puede ganar? La verdad es que no. Pero bueno, yo juego porque hay que divertirse, chavales. Como el Candy Crush es el nivel que sabes que no puedes pasar y lo juegas igual. ¿Para perder el tiempo? Pues eso. Vale. Te meto aquí. Bueno. Bien, perfecto. El rival lo que quiere es que yo presione, para que cuando presione, él me tira el montapuercos. ¿Vale? Así nuevamente juego los de 2.6. Bien. Bien, reinita. Bueno. Bueno. ¿Ves? El tipo como que espera que tengas poquito de elixir. Y ahí es cuando te manda la presión. Vale, no me tira el eso. Muy bien esperado por parte del rival, la verdad. Lo que pasa es que no son... Uy, el arquero peo. Logro invisibilidad, bro. Bueno. La reina no pasa el puente, creo. Vale, fallo eso. Estoy cometiendo un par de errores que hay que ir aprovechándolos poquito a poco. Vale. LOL. Estoy cometiendo muchos errores, tío. Pero muchísimos, tío. Pero es que aún así, fijaros, otro error más. Hay que aprovechar los errores, tíos. Es complicado porque ganar este match no es fácil. Pero se puede, tíos. Y mientras que se pueda, hay que mandarle todo lo que se pueda. Mamandita. Salta. Perfecto. No tiene montapurcos ahí. Uf, lo sabía. Todos los de monta hacen esa jugada. Desemonta el puente ahí. Uf, este monta me jode. Vale, bien. Uf. Porque todo está un hilo de vida, una línea y otra. ¡VAMOS! ¡DIOUS! ¡VAMOS! ¡JODER! ¡Joder! Vamos, tío. Acá ganamos al counter. Pues sí. Pero el rival se está equivocando mucho. Estoy bien en tilt, seguro, tío. Lo veo. Pues no. ¡VAMOS! Estamos casi en nuestro récord. Si ganamos, superamos nuestro récord personal, gente. ¡VAMOS! Vale, chavales. Si ganamos, superamos nuestro récord. ¡VAMOS! Barrel de bárbaras aquí. Vamos, si ganamos, superamos nuestro récord. Concentración. ¿Juego en el rayo? No, no tiene rayo. O no, lo quiere tirar. Una de dos. Perfecto. Especa, carnera, rayo, probablemente. ¡Oh! Fue yo el eso. Vamos, presión, 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 presión. Con la bandida y todo. Perfecto. ¡No, bandida! No te vuelvas para atrás. Bien, torre. Perfectísimo, gente. ¡TORRE! ¡VAMOS! ¡Bien! ¡Sí, señor! Vale, vale. Ahora hay concentración, gente. Que un peca con un puz grande y un rayo, la verdad, nos manda a mi miro. Así que, cuidado. Vale, tiramos el crito de la parte de atrás. Tal que sí. Vamos. Que tenemos una torre hecha. Pero no hay que jugársela. Vale, bandida aquí. ¡Piri, pip, pip! Vale. ¡Grandes! ¡Grandes! Contornada y todo. Tú, qué random el deck, ¿no? ¿Qué deck es? ¿Alguien me lo puede poner? Pasar su incondición, por si acaso. A ver si va a ser un globo o algo random. Porfa, alguien que me ponga sus copas Quiero asegurarme Vale Graveyard, vale, vale, vale Tiene cementerio, vale, está bien saberlo, gracias Bien, perfecto Muy buena presión, justo lo que quería, gente ¿Por qué quiero buena presión? Para que él no pueda tirar su cementerio ¿Tornado ahí? Te la vi venir desde Cuencalandia, bro Y mira la torre central En el caso de que nos tiren torre, tenemos una torre muy debilita Eso es muy bueno Qué raro, el hielo ahí delante, ¿no? Tal vez espero que tiraría algo Superamos nuestro récord Buenardo Sí, señor Vamos Y reventando Después del puto tilde llegar a las 7800 copas Remontado ¡Sí! Bien, coño Sí, señor Vamos Vale, va, va, va Vamos a esperar un poco Se ve que tiene prisa el pibe este ¿Vale? ¿Será el mazo que me estaba usando el otro? Descarga ahí Vale, bien jugado ¿Tienes prisa o qué? ¿Tienes algo de prisa? ¿Admen hadert? ¿O cómo te llamas? Te pregunto ¿Tienes algo de prisa? Vale, bien Bien Porque veo que sí Bien, vamos a montar No le da palminivica todavía Ahora un poquito sí, eh Es que te veía con prisa, bro Y como que Hay que jugar más tranquilo Perfecto Tranquilo Ya te dije que no tengas prisa No tengas prisa Yo te doy tu tiempo para jugar No te preocupes Yo te doy el tiempo que tú quieras para jugar No te preocupes Pero no me tengas prisa ¿Vale? No me tengas prisa Bro, no entiendo O sea No entiendo ¿Cómo en 7800 copas? Todos juntos Jugándome súper bien Todos juntos jugándome súper pasivo Súper tranquilo Y en estas copas, hermano La gente me está jugando en plan Re agresivo Pero en plan Como que nunca he jugado a Clash Royale Y tú dices Tira cartas Y están así en plan Es completamente sagrado Pero ¡Vamos! ¡Sí, señor! Seguimos superando nuestro récord, gente ¡Sí, señor! ¡Vamos! No lo entiendo No lo entiendo ¿Por qué me están jugando tan agresivo? O sea Mira el este del mini P.E.K.K.A. Me jugó agresivo No lo siente Y va loco al puente Tirar esto otro otro ¡Madre mía, tío! Están intentando subir copas como locos Yo creo que sí Yo creo que es por eso Ah, tío Ya es la una de la mañana Yo creo que ya toca ¡Vamos, gente! Concentración ¿Qué hay que ganar? Vamos Vamos a montar porcos aquí No voy a tener terremoto Bueno, ahora sí Vamos a ver bien Uno Dos ¡Uf! Un segundo hubiese sido God ¿Vale? Necesito aquí Lo malo es que iba a Tornado y esa mierda Pero bueno Vale Le esforzamos con esto A lo mejor a tirar algo Lo cual puede estar bien ¿Llevará Tornado? No llevará Tornado Yo creo que sí Si lo tira de todas formas Reina al puente Ahí está reinita al puente Bueno, aquí les haremos un poquito el ciclo ¿Vale? Pim, pim Vale, bien Uno, dos Bien Buen daño ¡Sí, señor! ¡Un grande el queen! Bien ¡Pam! Bien Empezamos con buen daño Bien Eso es perfecto Cuanto antes lo mate Mejor Con OP Sí, peo F Y reinar que era aquí No, más lenta No, más lenta que Vale, bien Vale, bien Tiramos esto Vale, tiramos esto Yo sé cómo pegan tantos esqueletillos Tío Vale Oh, pego Dios, pego Grande talk Por ese pedazo de sub Grande bro A ver Ya te veo ya Grande talk Se te quiere bro Uno Bien Tiramos esto Tiramos terremoto Cubrimos aquí el bebidron Ya se ve que iba a ser eso Vale, bien Aquí simplemente lo que tenemos que hacer Es esperar mucho Tirar un tronco Y aquí tirar una valquiria Perfecto Bien Vale, un momento gente Estamos en una situación crítica Se me ha apagado hasta los cascos Porque no me queda batería Vale, tiramos esto Tiramos un tronquito Y terremoto Vamos Cuidado, no está dicho Vamos Sí señor Grande talk Gracias por ese pedazo de sub Sí señor Vamos Tío El montapuercos Tío Top 270 Seguimos superando récord Las 8 300 Están ahí Mis panas Y pues bueno chavales Como habréis visto ya Me imagino Hemos quedado Top 305 Ni tan mal En 8250 Copas Es prácticamente mi récord No está para nada mal Después de no haber pulseado Ni en noviembre Diciembre Ni en enero Y fijaros Quedamos el top 305 Podía haber quedado un poquito más alto En esas 8288 copas Que estábamos Pero bueno Perdí una Ese montapuercos Del final Buenardo Gente de verdad Como dije Al final terminé cambiando A ese bridgepan Que estaba jugando tanto Por montapuercos Y la verdad Me fue genial Qué pena haber perdido eso La última partidita Pero bueno Qué le vamos a hacer Quedamos en un top bastante bueno El mejor que he quedado nunca Pero porque tampoco Yo nunca he sido mucho de ladder Ya lo sabéis Que siempre he sido más bien De competitivo De desafíos y esas cosas Y la verdad Es que genial Y bastante contento Con haber quedado ahí Espero que les haya gustado el vídeo Dejanos un like Suscribiros Hasta lo queráis Y nos vemos En la próxima Adiós